Hola, what's happening, no cap in my caption Hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she taxing for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she taxing for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation You see me, but your knees be shaking Swam on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, dicen Snow, that's crazy Yo les digo claro pero tengo un baby Así que en inglés o español es lo mismo en los dos Hasta enseña, fuck you, pay me Cause ya llegó la mexicana, la mera mera, la nena Que todos pensaban nada was ever gonna happen And they wanted a bitch to fall off Metreda, pop back up, eso no se acaba Tengo con cholos en un pinche empada Beat your ass, make your bitch a piñata Should've known better, I'm a Michoacana La reina es el reino Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que está cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar Que no tienen estrella propia y solo saben copiar Son bola de mamones con su dinero de papá Que con su bla 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 siempre cayendo mal Y raperas que me conocen me están tirando sal Pero Visa dijo que le metas o I'm killing them all And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me I'm acting a fool if any bitches wanna catch this fake Súbele a mi que yo soy la dura que te dio solo dos rutas Círame o si quieres hazte, wey Dígame si hacía ojo más lumbre que por costumbre Mato yo el track, no acepto no Two-Face hoes I've been choosin', pour me some dudes I bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she textin' for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, la zone Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she textin' for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, la zone Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she textin' for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, la zone Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go